Para todos los primos del lado que nos acompaña PANIA 97 ¡Animo señores! ¡Eso es la PANIA! ¡El Salón Dubai! ¡Y mira nada más! ¡PANIA! 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 ¡Y el famoso! ¡SIGRE RIKI PAH! ¡SIGRE RIKI PAH! ¡SIGRE RIKI PAH! ¡El Salón Dubai! ¡La fiesta de la mona! ¡Y el bolso! ¡SOLTEROS! ¡Un montaño sostenedor! ¡Eso es la Is7! ¡El teto es la mona iscara! ¡El nano es la mona iscica! ¡El famoso que compó! ¡Y su amor feliz! ¡Para el cuicho banco único! ¡Y de more! ¡Los bellos graniteros! ¡CIEMPO! ¡PANIA! 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 ¡N vapor! ¡El famoso! ¡Los chamacos, bardo Rosé! ¡Para con toda la hermosura! ¡El chico está a su esposa normal! Y El Chico y Tuches, el Mano Beto Giovanni, Brian Acta Y los nuevos Javiteros Baracheca, Chucho Hueso Fichandillo, Herbana, San passingito y Easteryang En Evropy, los aborritores ¡Y обычaioio! Pan, 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 pan Dan novecisiete Para... Chamaco y Lobo Esta Noche Albania Obra la Banda del Alto Los Primos del Alto Panía 97 Los morros del alto Siempre, siempre, siempre Panía, Pan, Pan, Pan Panía 97 Un despliegue a todos los colores Llegaron los bienes seguidores Panamá, dos series Miren La famosa nosita Y la mala clavijero Como siempre con la panía Siempre Pan, 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 pan Panía Panía Esta noche Para mi hermosísima Mi hermosísima Cosi 4MR La banda del Salvador Siempre con la panía Dijo Panía Impresionante La brazo Para siempre, siempre, siempre Pichinas, llenas, canas Los pichines de la Roma La banda La banda Siempre con la panía La cumbia de la mona Ahora Pan, 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 pan Panía Panía 97 Los pichines de la Roma Siempre con la panía El famoso que tocó El desgrabillado El desgrabillado Pan, 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 pan Panía 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 Noventa y siete El famoso que tocó El desgrabillado Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Y el famoso Impresionante Para mi chicas de sabor La bella Miri Mori Siempre es panía La pan No se ve nada Impresionante Impresionante Esta noche Mis morenas a la cosa Para chulas del alto La pequeña chula De una cara Mi carita Lita Serena pequeña chula Y su amor El marco Allí en la cana Leona, su amor Y Jorge, ya no Niño, un chamato Junior Las chulas del alto Chulos del alto Siempre Pan, 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 pan Pan, pan, pan Y el punto El punto El punto Poesos mancitos prolonged Pan, pan, pan Pan, 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 pan Pan, pan, pan Pan, pan Pan, pan, pan Para mi hermosa Brittany Y su chulo Chulo Chulo, chulo, chulo Su chulo corazón Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan Pan Pan, pan Pan Yo noventa y siete Pan yo noventa y siete Ahorita Ya llegaste tarde Ya acabé Saludos Para que ¡Suscríbete al canal!